¡Hola de nuevo mis lectores y no lectores de YouTube! Bienvenidos una vez más al canal. Y gracias a la votación que ustedes realizaron en Twitter, en la cual ustedes eligieron el siguiente video que querían que suba a este canal, pues el día de hoy vamos a hablar de Consejos para Escribir Parte 1, que es una sección en la cual me dedicaré a compartirles algunas ideas que tengo yo de cómo mejorar como escritores y que servirá a tanto personitas que se quieran dedicar a escribir como personas que tal vez no, es de vital importancia en la vida de todo ser humano. Hay muchas cosas que quisiera comentarles sobre este tema y esta es la razón por la que he decidido dividir en videos esta sección y vamos a comenzar con las reglas de oro que toda persona que quiere ser una buena escritora debe tener en cuenta. Les recuerdo que yo no soy una persona que se dedique profesionalmente a escribir y que todo lo que he aprendido lo he hecho empíricamente a punta de práctica y cosas que me he dado cuenta al dedicarme a esto durante muchos años, por lo que en este video quiero hablarles de cosas más genéricas antes de comenzar a entrar ya en la temática de la escritura como tal. Pero no son cualquier consejo, ustedes asúmenlo como las reglas de oro que todo buen escritor debe saber. Regla número 8. Si quieres ser un buen escritor, debes ser mil veces un buen lector. Eso lo dijo Jorge Luis Borges y es un consejo que hay que tomar al pie de la letra. Siempre he pensado que es fácil descubrir a un escritor que no lee. Un libro no se escribe de la misma forma en la que chatemos por Facebook, publicamos un tuito, dejamos comentarios en YouTube. Un buen libro, por lo menos, es escrito con el reparo, la intuición y la sensibilidad de un artista. Eso es lo que es un escritor, un artista. Así que, queridos y queridas, si su deseo es ser excelentes escritores, pero les da flojera leer, mucho cuidado con eso. Se verá reflejado en su pluma y no de manera positiva exactamente. Piénsenlo, leer nos aporta muchos beneficios intelectualmente y, aparte, nos convierte progresivamente en unos buenos escritores. Regla número 7. Cuidado con lo que lees. Es cierto, sí, hay que leer en abundancia, pero eso no quiere decir que hay que leer cualquier cosa que se nos atraviese en el camino. Descarta textos que no te aportan intelectualmente, como aquellos que están realizados con mala sintaxis, ausencia de reglas súper básicas de gramática, redundancias, exageraciones, mala ortografía... Dios. Así como se dice que somos lo que comemos, el escritor es lo que lee. Y si lee cosas así... Sobra decir lo que pasará. Yo les aconsejaría lo siguiente. A. Si admires a un escritor, aparte de leer sus libros, investiga cuáles son sus libros favoritos y añádelos a tu lista de futuras lecturas. B. Busca libros similares al que estás escribiendo. Eso puede aplicar tanto al género como al estilo en el que está escrito. Por ejemplo, escribes drama, lee drama. Escribes crónica, lee crónica. Escribes terror, lee terror. Etcétera. C. Intercala las anteriores lecturas con libros de escritores mundialmente reconocidos por su gran talento. Y no, no me refiero a bestsellers como... Sí, olvídenlo. Para este paso, descartarán todos los libros comerciales y se centrarán en autores que o bien marcaron un hito en la historia de la literatura, o son eminencias en su género, o han sido reconocidos mundialmente con importantes premios. Ese tipo de lecturas enriquecerán tu vocabulario, te sensibilizarán, desatarán las barreras de tu mente y tu imaginación y, en términos generales, te ayudarán a madurar como escritor. Regla número 6. Preocúpate por ampliar tu vocabulario. De todo lo que leas, pon atención a frases, expresiones y palabras nuevas que desees emplear en tus textos o simplemente que no sabes aún cómo usar. Cuando encuentres una, subrayala y, de ser posible, anótala en una agendita para luego repasarla y emplearla. Regla número 5. Escribe hasta el cansancio. En esos momentos en que llega la inspiración y sientes que debes escribir, no te detengas. Escribe como si se fuera a acabar el mundo. No pares a ver si estás usando las palabras adecuadas o si no pusiste una tilde o una coma. En ese momento, nada de eso importa. Solo tú y tu imaginación. Sin embargo, cuando sientas que ya has exprimido todo lo que había en tu mente, amigo, ha llegado la hora de editar. Regla número 4. El escritor crece en la edición. No, amigos, la edición no es un trabajo exclusivo de las editoriales. Pensar así es conformista. Y un buen escritor, por lo contrario, es integral, no se contenta con escribir, sino que se esfuerza por ser digno de ese título. Así que eso de No es una excusa. En la edición es donde ponemos sentido a lo que hemos escrito en nuestro derroche de inspiración. Aparte de corregir nuestros errores de redacción, nos sometemos a nuestra propia crítica. Así vamos puliendo nuestra creación hasta que sintamos que hemos logrado transmitir lo que deseábamos. Regla número 3. Organízate. Tómate en serio esto de escribir, si realmente quieres hacerlo bien. Para ello te doy el siguiente tip. Estructura tu libro. Aparte del documento en el que lo estés redactando, haz uno nuevo, sea en físico o en el computador, en el que vas a crear lo que yo llamo el esqueleto. Aquí les pongo un ejemplo de más o menos cómo lo hago yo. En la parte izquierda del cuadro hago una narración a grandes rasgos de la historia y de todo lo que va a pasar durante la misma. En el otro lado pongo escenas que vienen a mi mente por inspiración, que luego iré juntando con la trama, en el momento que considero indicado. Lo mismo hago con los personajes, a quienes en otro documento fuera del manuscrito describo física y psíquicamente, además de poner cuál es su importancia u objetivo en la historia. Regla número 2. Somete tus escritos a la crítica. Las críticas constructivas son amigas inseparables del buen escritor. Así que para ello elige un fragmento o un texto no muy largo del que te sientes orgulloso, es decir, ya está editado y revisado por ti, y luego busca personas preferiblemente fuera de tu núcleo familiar que estén dispuestas a leerte y, sobre todo, a darte una opinión sincera. Es importante que les pases tu texto seleccionado para que lo lean solos, sin que estés tú por ahí merodeando para leérselos o explicar algún detalle. Por cierto, si tus críticos son buenos lectores, mejor aún. Regla número 1. Esta, señoras y señores, es la regla más importante de todo escritor. Constancia. Así es, suena fácil, pero he escuchado comentarios como Estaba escribiendo un libro, pero no soy muy bueno, así que lo he dejado. Si has pensado eso alguna vez, te invito a reflexionar. ¿Crees que quien creó esto nació dibujando así? Todo talento requiere de práctica y dedicación. Para ello, organiza tu tiempo de manera que puedas escribir por lo menos una hora al día. Verás que cuanto más practiques, cuanto más inviertas en ello, cuanto más fortalezcas ese hábito, más rápido crecerás y, en el momento menos pensado, te acercarás a ser el talentoso escritor que anhelas. Sé paciente. Bueno, mis personitas bellas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si les ha gustado, si les ha ayudado en algo, no se olviden dejarme sus manitos arriba y comentenme cuáles son las reglas que, a su parecer, son de oro y súper imprescindibles para todo escritor. Si tal vez eres nuevo por aquí, estás más que invitado a suscribirte dando clic al botoncito de aquí abajo y de igual forma los invito a compartir este video si de pronto tienen amigos escritores o familiares escritores para que ellos digan qué opinan de estas reglas, ¿están de acuerdo o no? Bueno, muchas gracias para ustedes y nos vemos en la próxima sesión de Arquitectos. Adiós.